Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad ya que estamos un poquito en el mar para saludar a mis amigos, especialmente a mis amigos de los Tres Reyes. En estos momentos estamos haciendo un proyecto muy importante. Por primera vez en la historia, el último de los grandes fríos de los Tres Reyes con Carlos Rivas vienen en un proyecto de salsa. Así que gracias Debo, gracias Gilberto, gracias Raúl, gracias Evita Madre, gracias Evita Inge y a toda esa familia Puente. Y bueno, les enviamos un saludito esperando. Bueno, muy emocionados por ese proyecto que viene en camino. Y aprovecho también para decir que estoy también grabando nueva producción del compositor puertorriqueño Raúl González, que también viene en esta producción. Y bueno, noticias de la salsa y queremos hacerles saber al mundo que siempre seguimos trabajando en pro de la salsa y en pro de la alegría. Y que bueno, que nuestros amigos disfruten nuestra música en todo el mundo. Así es que un saludito para todos ustedes desde Redondo Beach, California para el mundo. Carlos Rivas y Mexal para bailar y gozar. Chao. 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 Si, despertadora, cautivadora, señora Pero conozco a alguien que me atrasa